Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a Aspiro el Dragón Estamos aquí de vuelta en KTS Y bueno, de las ratas va a ir nuestro vídeo de hoy Porque ya sabéis que vamos a empezar a completar Los niveles que tienen que ver en este caso con el último mundo En el primer vídeo del último mundo vamos a empezar por la bahía de Nork Y muy importante, en este caso, esto lo tenéis que tener en cuenta Y es el hecho de que aquí no tenemos que acabar con ninguna rata Es un nivel que lo que digo es muy complejo, es muy completo Pero no matéis a ninguna rata Si acabamos con alguna rata, sea por accidente o por otra cosa Tendremos el problema de que no podremos completar el trofeo Nos tocaría repetir el nivel sin acabar con ninguna rata Las ratas en este caso serían lo que alimentaría a Spark Ya lo sabéis, que cuando las matáramos nos daría una mariposa Pero el trofeo consiste en eso, en tener un poco el nivel más complicado Me gusta lo que veo, me gusta donde estamos Así que estamos listos para empezar un nuevo vídeo en el canal Así que vamos al lío Bueno, lo primero de todo, como veis aquí, esto va a ser una especie de juego contra Donkey Kong Y lo importante, no vamos a poder perder daños, vale, en la medida de lo posible ¿Por qué os digo esto? Pues porque no hay que acabar con ninguna rata a lo largo del nivel Y la verdad que el nivel, pues, tiene bastantes, bastantes ratas Así que hay que tener cuidadito con lo que hacemos y cómo lo hacemos Vamos a venir con cuidado Y vemos lo que comentamos Acabando con los enemigos de manera sencilla Para nosotros no tener ningún problema Pero asegurarnos que todo sale guay Ya veis que los barriles estos van a ser nuestros aliados durante el nivel Y es un nivel que más vale, yo creo que maña que fuerza Así que cuidado con cada lantallamas que seáis Y sobre todo vigilad que no hayan ratas por la zona Yo os lo digo porque es algo que nos va a fastidiar Y aquí lo que buscamos es el 100% Ahí hay una rata, ¿veis? Tenemos que tener cuidado con ella Así que venimos, acabamos con el enemigo Volvemos a golpearle Esto va todo de lo mismo Pero la rata, ahí la quiero ver Vivita y coleando, ¿eh? Que a nadie se le ocurra golpear a esa rata, por favor Vale, venimos por aquí Aquí podemos ahora planear, ¿vale? Para llegar a esta zona Y aquí pues podemos hacer varias cosas La primera de ellas, este cofre para romper aquel Este para aquí ¡Oh! Vamos a acabar con los enemigos de manera sencilla Esto vale lanzar barriles Es un nivel sencillo, pero Lo consigo, cuidado con las ratas Vale Estoy a un toque Importante, me he caído abajo Tengo que hallar la manera de volver a subir ahí arriba Así que vamos a venir por aquí inspeccionando la zona Con cuidadito, vale, aquí veo que están lanzando barriles Así que supongo que será un buen punto Para venir Acabar con el enemigo de turno Coger las moneditas Lo he dicho Con cuidado, ¿eh? Mucho, mucho cuidado Porque es un nivel complicado Con esto de no poder matar ninguna raza Así que vamos a ir despacito Y con buena letra A conseguirlo Vamos ahora a venir aquí A liberar al Latif Este nombre me suena, ¿eh? Sigue así, Spyro Nasty empieza a preocuparse Si yo fuera ese Gnor Que estaría temblando Vale, pues ahora sí Venimos aquí Saltamos a coger esta joya doradita Que siempre nos va a venir muy bien Y ahora vamos a venir aquí Para ir continuando nuestra aventura Como bien os digo Hay que tener mucho cuidado Aquí, por ejemplo, con las ratitas Cogemos ahí Pero no rompemos ninguna rata Las ratas son nuestras amigas Importantes Hay que ir con verdadero cuidado Esta zona es quizás una de las más complicadas Por el tema de que las ratas Pues están bastante cerca de nosotros Y lo que digo No hay que matar ninguna rata En un nivel lleno de ratas Importante filosofía del juego ¿Veis? Esta de aquí Es muy fácil que salgáis Y digáis ya Y pam Muere la rata Y la liamos Vamos a esperar a que se aparte Muy bien Ahí las ratas Qué complicado que nos lo van a poner todo De verdad Bueno, eso va a explotar Nos quitamos a uno Y ahora, lo malo Estamos sin toques, ¿vale? Es decir, tenemos que Hacer aquí el Perfect ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Qué ¡Ouch! Culpa mía, culpa mía Cuando no puedes coger ratas No puedes coger a Spark Pues cada toque cuenta Y aquí pues la he liado un poquito Pero bueno, vamos bien Ya estáis viendo un poco Algunas de las ratas ¿No? Que se encuentran en el nivel Y ya veis que esta zona es crucial Con el tema de que hay algunas Que es muy fácil Que matemos sin querer Con que matemos a una rata Perderemos el trofeo Así que hay que intentar Ir con mucho cuidado Y con los ojos bien abiertos Ahí está Ahora podemos venir más rápido Podemos venir por aquí Y aquí es la zona Donde nos han matado Así que vamos primero A acabar con este enemigo Y una vez acabamos Con el enemigo Venimos Y... ¡Ahí está! Cuidadito con las explosiones De estos enemigos Que ya habéis visto Que son algo patínico Muy bien Aquí tenemos un cofre de estos Mega blindado Así que nuestra opción Va a ser venir aquí No hay ratas Disparamos Venimos aquí Vale Ahí vamos ¡Oh yeah! Que se note ¿Quién manda aquí? ¿Eh? Es piro Vale Los enemigos van cayendo Uno tras otro Eso es bueno Y las ratas Pues de momento No han muerto Vamos Vamos bien Creo yo ¿No? En la zona del final En el juego original Me acuerdo Que había mucha rata Aunque claro En el juego original No estaba En los puntos de habilidad Pero hay que tener cuidadito Vamos allá Perfecto Venimos Planeamos Nos estampamos Cogemos las moneditas Y continuamos Nuestro trayecto Por el nivel Anti-ratas Greenpeace Estaría orgullosa De nosotros En este vídeo Porque lo he dicho Animalitos No va a caer Ni uno Venimos por aquí Vamos a adentrarnos En la siguiente zona Y cuidado Porque las ratas Siempre pueden estar En cualquier esquina Vale Aquí no hay ratas De momento Pero sí que hay Cositas que coger Como esta vida Oculta ahí detrás De behind De musgo Y ahora venimos Por aquí Y acabamos Con el juego Cogemos todas Estas follitas Y ahora Esto es muy importante Hacerlo bien Allá vamos Oh yeah Os ha molado el combo Y lo sabéis Ahí está Perfecto Vale No hay ratas A la vista En esta zonita Pero sí que Hay un dragón Que vamos a liberar El segundo Dragón del nivel Que es Tomás Amigo de Latif También me suena Este dragón Nunca pensé Que me rescatarían Sobre todo Un dragón Tan pequeño Me refiero A que Siempre he creído En ti Spyro Ver para creer Vale Pues 76 dragoncitos Y ahora Importante Acabar Acabar con estos Oh yeah Combo Combo Y efectivamente Ahí hay ratas Lo sabía Lo sabía Hay que tener cuidado Al acabar con estos Vale Voy a hacerlo así Para intentar Tengo miedo De matar a una rata Lo estáis viendo Vale Esto es con el barril Con este barril Hay que reventarlo Venimos aquí Ahí está Muy bien Cogemos las moneditas Oh yeah Y por aquí Con cuidado De que haya alguna rata No hay que ir Una llave Perfecto Venimos aquí Cogemos la llave Aquí no hay ratas De momento Ya os he dicho Que voy con miedo Porque hay mucha rata Y no hay que vencer A ninguna de las ratas Así que Es ir con muchísimo cuidado Vamos por aquí Vale Un golpe Y otro golpe Ok Más que hay Vale Uff Casi Casi la lío Ahí va uno Y ahí va otro Y bueno Ya que se ha quedado Con las demás Ahí va el otro Ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien Vale Esto creo que era Para completar el nivel Que claro Ahora podríamos Completarlo Y decir Oh sí Ya está todo Pero no Nos falta Gemitas De la otra lado Con el cofre incluido Así que venimos aquí Y desde aquí Vamos a tener que planear Para luego volver A desandar nuestros pasos Ahí está ratástico Vale Ya podemos acabar Con todas las ratas Oye Con llegar al punto Del nivel valía Podían haberlo dicho antes Pero ya lo tenemos Ya tenemos el trofeo Yo creo que Va a ser sufrido Hasta ahora De verdad Ha sido complicado Ha sido Uff Hasta que maldito Vale Venimos aquí Acabamos los enemigos Muy bien Muy bien todo Y abrimos el cofre Y aquí Me da a mí Que falta Alguna llave ¿No? A ver Ah no no Ahí está 400 de 400 Nivel completado Al 100% Oh yeah Que se buguea Si hemos cogido Ya todas las monedas Hablamos con Tomás Con el dragón Y demás Se ve que se raya el juego No sé por qué Mucha gente Muchos usuarios Me lo han comentado De que no pueden Conseguir ese trofeo Que no es que sea difícil Pero lo que digo Pasan cosas Que fastidian Ahora debería abrirse Alguna de las Bocas centrales ¿No? Pues no No veo ninguna Boca central abierta Vamos a tener Entonces que hablar Si o si Entonces con el dragón Entonces creo Pues nada Vamos a Completar Bahía de Norg Y os recomiendo Que en este punto Guardéis La partida En la nube La guardéis En un USB O algo Por si acaso Yo voy a hacerlo Porque lo que os digo Es un trofeo Que me ha comentado Tanta gente Que se buguea Que tengo miedo Así que Vamos a hacerlo bien Vamos a hablar Primero con Tomás Y luego recogeremos Todas las monedas ¿Vale? Pero lo dicho Parad ahora Guardad En el archivo De la nube Lo que sea la partida Y poned Que no sea automático Que se suba todo ¿Ok? Tenemos todo esto Completado Vamos a hacer Lo que os digo Para que no nos de Ningún problema Vale Acabo de guardar Lo de la partida Como bien os he comentado Así que ahora Vamos a venir A coger todas Las monedas Que podamos De esta zona Pero lo primero de todo Hablaremos con el dragón No vamos a poder Completar en esto En Axie al 100% Pero vamos a buscar El coger de momento todo Y luego ya poco a poco Irmos consiguiendo el resto ¿Eh? Vas en la tierra del mundo De Agnasty Spyro Tú eres el dragón Que debe derrotarlo Que venga Estoy listo Usa la salida De cada tierra De Agnasty Después podrás desafiar Al propio Agnork Vale Con esto ya veis Que ahí se abre El puerto crepúsculo Muy bien Está listo Y abierto Así que Ahora está aquí Como veis Se irá cerrada Y vamos a venir A coger de momento Las monedas Que podamos ¿Vale? Ya os digo Que yo he hecho Una copia De la partida Ya lo sabéis La he subido a la nube Para que no me dé Ningún problema ¿Vale? Porque pasa bastante Que a mucha gente Se le ha bugado esto Vamos a decirle Que nos quedamos aquí Y simplemente es Para que lo tengáis En cuenta Y que no haya Ningún problema Porque ya os digo Que no os dé Mucha gracia De que pase todo Así que venimos Cogeremos todo esto Aproximamente Deberíamos de quedarnos Ahora con un 43% O algo así Ahí está Correcto 43% Si es la primera vez Que venimos Pero si ya hemos completado El primer nivel Como hemos hecho nosotros Cogeremos estas moneditas Que nos darán Un poquito más ¿Vale? Con esto Creo que nos quedamos En un Más de un 50% Vamos a ver un momentito Ahí que pare de contar ¿Vale? Con esto vamos a guía Y veremos que tenemos Un 56% Y que nos falta un dragón ¿Vale? Que todavía parece Que no podemos liberar Debería estar En la otra cabeza Antes de Nasty Gnork Pero nosotros Pero nosotros ahora Lo que vamos a hacer Es dejar aquí el vídeo ¿Vale? Y en el próximo Nivel Completaremos Puerto Crepúsculo Que es otro De estos niveles Con donde la habilidad Es muy importante Así que espero Que os haya gustado El vídeo Y con Sparks y Spiro Ahora sí Me la aspiro Adiós All my friends Are here Then take it So Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves Y